XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 Kilohertz. Otra superproducción RCN. ¡Calimán! Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. ¡El Tigre de Hong Kong! Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... ¡El Tigre de Hong Kong! Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo, y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Oficial de Alba, Ofelia de los hombres. La fuente de los alba. Carne, Mamá. San Francisco Una de las ciudades más populosas de los Estados Unidos Y principal puerto de toda la costa del Pacífico Se mecaba un gigante de acero y concreto Dormido en aquel gris amanecer Las arterias principales Las grandes avenidas Lensington y Wallace Park Se veían desiertas Los modernos rascacielos se confundían entre la bruma del amanecer Y aún los grandes faros del Golden Gate El majestuoso puente que sirve de entrada a los muelles Lanzaban sus pálidos rayos de luz La ciudad parecía dormida Quieta Tranquila Desde el corazón mismo del centro de la metrópoli Hasta los muelles del este Que semejaban los brazos del gigante dormido Únicamente el ulular de las sirenas de los remolcadores y barcazas Que surcaban la bahía Rompían el silencio de una ciudad en calma Se advertía movimiento y vida en las grandes bodegas de los muelles Donde centenares de estibadores descargaban la mercancía de los carteros Y sus voces El ruido monótono de las grúas y camiones se escuchaban ahogadamente La respiración fatigosa del gigante que despierta Poco a poco surgían las bocinas de los autos El ruido de los escapes de los pesados camiones Las señales de tránsito El murmullo homogéneo de millares de gentes Que inician un nuevo día de trabajo Poco a poco El gigante de acero y concreto Iba despertando a un nuevo día La bruma del amanecer se despejaba Se apagaban los faros y se encendía la aurora El gigante de acero y concreto despertaba en todo su vigor Era un nuevo día en San Francisco En el cuarto piso del moderno hotel Luxor Park Un muchacho observaba el amanecer desde la terraza Miraba embelezado las grandes arterias de la ciudad Pletóricas de autos y gentes Deambular de un lado a otro a ritmo acelerado Y allá A lo lejos La anchurosa bahía de San Francisco Surcada por grandes trasatlánticos Que partían unos y atracaban en los muelles otros Y el muchacho Comentaba para sí mismo Todos los dioses y dioses de Egipto Y nunca me imaginé que existieran ciudades tan grandes como San Francisco Su admiración era lógica Ya que el pequeño Solín nunca había estado en una ciudad tan grande como San Francisco Desde que tuvo uso de razón el muchacho solo conocía las pequeñas ciudades cercanas al Cairo Y las aldeas y poblaciones diseminadas a orillas del río Nilo Hacía varios meses que el pequeño Solín había llegado a América en compañía de Calimán Pero habían estado en poblaciones pequeñas en la costa del Atlántico Después Un moderno transporte aéreo los había llevado cruzando la Unión Americana Hasta el maravilloso San Francisco Que causaba la admiración del muchacho Esta ciudad es tan grande como el desierto del Sahara Y sus rascacielos mucho más altos que las pirámides El pequeño Solín consultó su reloj de pulso Y se dio cuenta que pasaban apenas unos minutos de las siete horas Se apartó de la balaustrada de la terraza Dirigiéndose al interior de la suite Que a precio elevado Calimán había alquilado en el gran hotel Su intención era saludar a su eterno amigo Pero se contuvo al llegar a la sala Es demasiado temprano para infortunada Calimán Siempre me ha recomendado que lo deje tranquilo Y solo habla conmigo hasta que el reloj marca a las ocho de la mañana Y yo pienso ¿Qué es lo que hace Calimán estas dos horas? Su hora de abandonar la cama es a las seis ¿Qué hace entonces hasta las ocho? ¿Y por qué me prohíbe entrar a su habitación? Una expresión de curiosidad Apareció en el rostro cetrino del pequeño Solín Cautelosamente avanzó cruzando la amplia estancia del departamento Llegando hasta la puerta tras de la cual estaba Calimán Durante unos instantes El muchacho permaneció quieto En silencio Tratando de percibir algún ruido Algo que delatara lo que hacía Calimán en el interior de su alcoba Pero, sin embargo Resultaba inútil la espera Vaya Se diría que la alcoba de Calimán está más tranquila que una tumba Sé que se ha despertado Jamás duerme después de las seis de la mañana ¿Pero qué es lo que está haciendo? El muchacho Se mordía los labios nervioso e inquieto Después Esbozando una sonrisa tícara Se inclinó hasta que sus ojos quedaron a la altura de la cerradura Mirar por el ojo de la cerradura Es algo impropio de una persona educada Pero, dijo yo Si no lo hago ¿Cómo voy a saber de una vez por todas Que hace Calimán en las mañanas? Y sin pensarlo más El pequeño Solín espió a través del ojo de la cerradura La visión era limitada Pero aún así el muchacho reaccionó sorprendido ¿Calimán no está aquí? Puedo ver su lecho vacío Y la ventana de la terraza abierta Mas no veo a Calimán ¿Dónde puede estar? Tal vez lo han secuestrado El pequeño Solín Sin apartar su mirada del ojo de la cerradura Trataba de ver todo el interior de la alcoba Y se angustiaba cada vez más Haciendo sus propias conjeturas Sí, eso ha pasado Durante la noche Alguien se introdujo al departamento Y secuestró a Calimán Pero, ¿quién pudo ser capaz? ¿Y dónde está ahora? Dios Cielo Santo Tal vez a estas horas Calimán esté muerto Solo habían transcurrido unos segundos Desde que el pequeño Solín Mirando por el ojo de la cerradura Había descubierto la ausencia de Calimán Solo unos segundos En los que el muchacho Se hacía mil conjeturas Alguien terminó al departamento Durante la noche Y secuestró a Calimán De encuentro en la alcoba Tal vez se encuentre alguna pista El pequeño Solín Se disponía a hacer girar el picaporte Cuando sintió que una mano Lo detenía fuertemente del hombro ¿Qué? Giró sobre sí mismo Y se encontró frente a un hombre corpulento Que lo miraba intensamente Con sus azules ojos Calimán Oh, Calimán, eres tú ¿Qué sucede, mi pequeño amigo? Resulta que ahora Mi presencia despierta tu sobresalto No, por supuesto que no Pero es que llegué a temer Que te había ocurrido algo malo Que te habían secuestrado ¿Se acuestrado, dices? Sí Es que Al darme cuenta De que no estabas en tu alcoba Pensé que Pero ahora me doy cuenta Que mi cerebro Es de un asno Digamos que tu pequeño cerebro Está lleno de ideas detectivescas Creo que últimamente Has estado leyendo Demasiadas novelas policíacas Y eso ha creado en ti Una sensación de sobresalto Haciéndote imaginar cosas Que no existen Señor Además Debo reprocharte El que recurras A la mala costumbre De espiar a través de las cerraduras ¿Rolling Spencer? Hacía costumbre hacerlo Cuando necesita A ver qué ocurre En un cuarto Un momento, caballerito ¿Quieres usted decirme De leer? ¿Puede leer? Pues ya tienes Policíacos ¿Eh? Reprochable conducta Solín Abominable gusto El despreciar Tu mente En aventuras Detestivescas Solín bajaba La vista apenado Sentí el peso De la mirada De Calimán Cuya voz Se dejaba escuchar Con tonos severos La expresión De Calimán Denotaba disgusto Y enfado ¿Con qué novelas policíacas? ¿Rolling Spencer? Valiente detective Esquino Recurre A otra cosa Que miraba a través De la cerradura Para saber Qué es lo que ocurre En el cuarto contigo Te prometo No volver a leer Aventuras de Rolling Spencer Señor De ningún otro detective ¿Lo oyes? Pero señor Tú me has dicho Que debo dedicar Dos horas diarias A la lectura Sí Pero lectura Que te instruya Que fortalezca Tu mente Y tu alma Libros que descubran Para ti Caminos maravillosos De sabiduría Y ciencia Temo No entender Ninguno de los libros Que llevas contigo Señor Por supuesto que sí La mente Es capaz De descifrar Y comprender Lo que la mente Ha creado Yo te indicaré Los libros Que debes leer Solín Literatura A tu alcance Que sirva De cimientos Para algo De mayor altura El cerebro Muchacho Es la fuerza Prodigiosa Que mueve al mundo Que hace Del ser humano Un coloso Indestructible O un ser Mezquino Y superfluo ¿Mmm? Que podrás leer Ciencia Artes Literatura Teología Historia Matemáticas En fin Aprender idiomas Conocer el mundo A través de los libros Y descifrar El significado De la belleza Y de lo abominable Saber hasta Donde llegan Los límites De la honradez Y jamás Oye bien Jamás Trasponer El umbral Del delito Conocer Las vidas De los grandes Descubrimientos De la ciencia De la medicina De las matemáticas Y la conquista Y la conquista De la tierra Saber Quien ha creado Este mundo Maravilloso En el que ahora Vivimos Aprender Y conocer Las leyes Para respetarlas Y obedecerlas En pocas palabras Muchacho Utilizar tu cerebro Como fuerza Maravillosa Hasta comprender Todo lo que nos rodea Temo que el pequeño Solín No sea digno De ser tu compañero Me siento Como el peor De los años Ven acá Muchacho ¿Sabes por qué He querido Tenerte a mi lado? Porque desde La vez que te encontré En el caído Decidí que fuéramos Compañaros Por lástima Tal vez No No porque Me di cuenta Que tienes Una mente despierta Y un alma noble Y generosa Que eres como Una pequeña planta Silvestre Llena de vigor Y fortaleza Que necesita De una guía Para descender A alturas Insospechadas Somos amigos Solín Somos inseparables Camaradas Y seré tu guía Para que desarrolles Esas inquietudes Por tu propia piel Recuerdo Un viejo Proverbio árabe Que dice El asno No es asno Cuando llega A comprender Que es asno Además Mi pequeño amigo Debo pasar Por alto Tu mala conducta Puesto que Te angustiaste Por mi aparente ausencia Eso denoto Que te preocupas De lo que pueda ocurrirme Sí señor Por supuesto Al no encontrarte En tu alcoba Llegué a temer ¿Por qué? Pero estabas aquí mismo ¿Verdad? Sí Desde aquel sillón Observándote Mientras te Acercabas A la puerta De mi alcoba Así que Mi pequeño amigo ¿Quieres saber En qué ocupo Las dos horas siguientes Al momento De abandonar El hecho? Sí señor Aunque No estás obligado A decirme Pues debes saber Solín Puesto que Entre nosotros No debe haber secretos Mira Dejo el hecho A las seis de la mañana Invariablemente Acto seguido Dedico treinta minutos A mis ejercicios yoga Después Quince minutos De ejercicios físicos Para fortalecer Mis músculos Una ducha fría Es el siguiente paso Los treinta minutos Siguientes Son exclusivos Para la concentración mental Para dejar Que las fuerzas psíquicas Fortalezcan mi mente Y mi espíritu Y los treinta minutos Finales Los dedico a la lectura Mismos que ahora Sin interrumpir Mi conducta Es imperdonable Digamos que Era necesaria Esta charla Ahora Ya sabes En que ocupo Las dos horas siguientes Al momento De abandonar El hecho Bien Atarrado este punto Debemos ir a disfrutar De un suculento desayuno Yo tengo un apetito Por así ¿Tú? Señor Estoy tan hambriento Como si hubiera pasado Diez días En el desierto Sin vislumbrar Un oasis Entonces ¿Qué esperamos? Para disfrutar De la vida Es menester Alimentar el cuerpo Vamos Ah Y te diré algo Solín Aquí en confianza Yo también he leído Las novelas policíacas De Paulín Espenza ¿De veras? Sí Sí Son estrafalarias Y follatinescas Pero debo admitir Que tienen Una fuerte dosis De emoción Y suspenso Aclarando este punto En marcha Si el suculento desayuno Señor Eres fantástico Horas después A bordo de un taxi Calimán Y el pequeño Solín Recorrían la hermosa ciudad De San Francisco Maurius Que zarpa mañana mismo Hacia el oriano Fantástico Así pues Salín Nos queda el resto del día Para hacer un paseo Especial A uno de los lugares Más exóticos Y atrayentes De San Francisco ¿Cuál es? El famoso barrio chino Con todo el encanto Y misterio De sus leyendas Y sus misteriosos callejones Y tiendas Bazares Que como castillos mágicos Guardan legendarios tesoros Sí De pequeño Solín Pasaremos el resto del día En el barrio chino De San Francisco Y mañana A primera hora Hacerfaremos rumbo al oriente Ahora déjame ver tranquila el periódico Y disfruta de las Fabulosas calles Del centro de la ciudad Sí señor El pequeño Solín Tengo su mirada En las modernas avenidas Que recorrían A bordo del cáncer Miraban los grandes rascacielos Las tiendas famosas Los millares de gentes Caminar incesantes Como hormiguero gigantesco Mientras Los azules ojos de Calimán Descubrían una noticia En la primera plana Del periódico Oh Vaya, vaya Este sí que es noticia sorprendente ¿Cuál señor? Un tigre de bengala Anda suelto en la ciudad ¿Un tigre de? Sí Efectivamente La tierra escapó Del zoológico Anoche mismo Según el periódico Se trata de un hermoso ejemplar De tigre macho Recién adquirido por el zoológico Los guardias han declarado Que la tierra no se sentía a gusto En cautiverio Y siempre se mostraba amenazante ¿Los animales salvajes Nunca se acostumbran al cautiverio? Ah, muy cierto Salín, muy cierto Es algo que los identifica Con el ser humano Nadie puede resignarse Estar encarcelado Pero Un tigre de bengala Suelto en la ciudad Puede causar tragedias Puede atacar a alguien Ah, sí, cierto Pero La policía asegura Que En unas horas Lo encontrarán Ojalá que no ocurra Antes una tragedia Caimán, pero Pero ¿Dónde puede esconderse Un tigre? Bueno Un sitio adecuado Sería el barrio chino ¿El barrio chino? ¿Y por qué no? Sus tortuosos Quellejones Sus barrios Oscuros Y tenebrosos Bien pueden ser La guarida De un tigre Tiempo después Calimán Y el pequeño Solín Bajaban del taxi Y avanzaban Con paso firme Hacia el barrio chino De San Francisco El populoso Y legendario Barrio chino De San Francisco Un rincón Del misterioso Oriente Enclavado Dentro de una Moderna Metrópole El barrio chino Donde millares De asiáticos Inmigrantes unos Nacionalizados otros Y la mayoría Nacidos ahí Pero todos Sin excepción Con los rasgos Fisonómicos orientales Y el indesinfrable Misterio De sus antepasados El barrio chino De San Francisco Nido de comerciantes De antiguarios Con sus tiendas De curiosidades Sus teatros De máscaras Sus callejones Estrechos Y oscuros Sus tiendas Iluminadas En luces multicolores Barrio chino Donde ulula La música oriental Legendaria Y misteriosa Como sus gentes Donde se compra Con unas monedas Una antigüedad Tallada en martil O donde surge Un puñal asesino Nunca vi más Que el barrio chino Fuera tan grande Esa la aprobación Es de una rosa Y también Ven Solín Vayamos Hacia aquel Quiero mostrarte Los pasados Mira Calimán Una ambulancia Si es verdad Se ha detenido En aquel callejón Vamos allá Solín Alguien está en problemas Los pasados Serios Los pasados El barrio chino se inquietaba Se presentía la tragedia Una ambulancia había llegado haciendo unular su sirena Deteniéndose en un oscuro callejón Calimán, seguido siempre del pequeño Solín Se abría paso entre el grupo de curiosos Sígueme, Solín Señor, creo que nos debemos acercarnos y... Alguien ha sufrido un accidente y tal vez podamos ser útiles Calimán, abriéndose paso entre la gente Logró llegar hasta donde un policía estaba tirado En medio de un charco de sangre ¿No es Calimán? ¿Es un policía? Sí, Solín, sí, un guardia del orden derrumbado entre la basura de este callejón En medio de un charco de sangre Los azules ojos de Calimán Observaban la figura inmóvil de la víctima Yacía boca arriba Con las manos crispadas La ropa rasgada Y en su garganta solo se apreciaba una gran mancha de sangre ¿Pero qué pudo sucederle? Tiene destrozada la garganta París, parece como si una fiera lo hubiera atacado Digamos que las garras de un tigre le destrozaron el cuello ¿Puede un tigre atacar en plena ciudad? El asesinato de un policía Es el inicio de una nueva aventura llena de peligro y emoción para Calimán ¿El hombre increíble? ¿Puede un tigre atacar en plena ciudad? Calimán En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el tigre de Hong Kong Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! Calimán ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producción EW, la voz de la América Latina desde México 900 kilohertz La 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 Gracias por ver el video.